Rale pues, seguimos adelante, vamos a continuar, vamos a enviar un corridazo de lo más nuevo, a ver cómo sale Primera vez, los buitres de Culiacán, Sinaloa, que dice más o menos Y échale con pologio Me dicen maniaco enfermo, enfermo estoy de la mente No me anden haciendo panchos, o los destrozo en caliente ¡Ánimo Culiacán! Me dicen maniaco enfermo, y enfermo estoy de la mente No me anden haciendo panchos, o los destrozo en caliente Mi cuerno me mira y tiembla Reacciono inmediatamente ¡Ánimo Culiacán! ¡Échale, viejón! Yo me considero loco, con mentalidad violenta Enfermedad en mis venas, hacer mi mente dar vueltas Me activo, voy a remango Y amanece gente muerta Tengo pacto con el diablo Me ha heredado su poder De masacrar al que quiera A mi dos y por haber Levanto a torturo y mato Me gusta verlos caer Ahí le vas pa' todas las plebadas que estés estudiando Pero pa' negocio ¡Uh! Juro malandrines alterados de los buitres ¡Pa' las enfermas! Ánimo, mira, las plebitas Uruco, B26, Allende, Zapata y Central Ahí le vas a su correo, esta compa, afina y arriba Culiacán, Sinaloa, viejo ¡Los buitres! La sangre escurre en mis manos Cuando hago degollaciones Y alto nivel, las torturas Quemaduras, extorsiones De sanguinario efectivo El número uno, señores Aguas, aguas Guárdala, guárdala, guárdala ¡Esperece! Traigo el combo y bien activo Por la muerte, comandados Siguiendo la en caravanas Demonios empecherados Diabólicos inmortales Asesinos de alto grado El valor te da poder Y el poder te da riqueza Yo cuento con esos tres Que suman una gran fuerza Por eso seguiré activo Destripando más cabezas Y ahí quedó, parientes Mentalidades enfermas Puro Twins, Culiacán, viejo Puro Pim Y movimiento alterado Y ánimo destripador